Así llegó la reina. Es Madonna, controvertida, polémica y siempre a la vanguardia. Es la llamada reina del pop. De esta forma es como Madonna arribó a la Ciudad de México para inaugurar Hard Candy, el primero de muchos gimnasios que abrirá en todo el mundo. Es una noche muy especial. ¿Por qué elegiste México para abrir Hard Candy en todo el mundo? Bueno, tengo una gran base de fan base aquí. Dos años atrás jugué en estadios y siento mucho amor y amor que vienen de México. Ante un fuerte dispositivo de seguridad, Madonna hizo acto de presencia ante más de 100 medios de comunicación nacionales e internacionales. Me encanta la cultura mexicana, he estado obsesionada con la arte mexicana. Cientos de fans esperaron durante horas la llegada de la cantante estadounidense de 52 años. En los árboles, en los balcones, cada quien buscó el mejor ángulo para verla de cerca. Tras la inauguración oficial a la que asistieron empresarios, políticos, artistas y deportistas, Madonna impartió una clase de baile durante 40 minutos a 20 socios del club, así como a otras 20 personas más seleccionadas con anterioridad. Dieta, ok, ok, start there. Thank you very much. ¡Viva Madonna! ¡Viva Madonna! ¡Viva Madonna! ¡Viva Madonna! ¡Viva Madonna! ¡Viva Camila! ¡Viva Camila!